¿Qué hacemos aquí? ¿A qué vinimos? ¿Qué tan conectados estamos? ¿Hacia dónde vamos? Son preguntas que el ser humano se puede contestar luego de visitar la exposición Tierra Sagrada, de la artista plástica Adelia Zahey. Muestra de 30 cuadros y 18 cerámicas compuestas por una técnica mixta, donde se fusiona el textil, la pintura y la arcilla, para crear una conexión entre nuestros antepasados, el presente y la madre tierra. Es como un homenaje a la tierra, un agradecer, un estar en conexión nuevamente con ella, como que hemos perdido un poco el sentido de unión con nuestro origen, con nuestros antepasados y es como un recordatorio a estar nuevamente conectados con esto. El resultado de la curiosidad de la artista desde su infancia y el uso de materiales orgánicos y texturas distintas, invita al visitante a agradecer el día a día y todas las maravillas que se le brinda. Es como un retroalimento de la misma tierra que nos, por así que es la que nos nutre, la que nos proporciona los alimentos, o sea, todo lo que tenemos es gracias a ella. Entonces, sí es como una comunicación entre la tierra, nosotros y un agradecer. Su obra gráfica retoma la esencia de los elementos que regala la naturaleza, desde una piedra hasta un amanecer, conectando así al espectador con cada una de las piezas en la exposición, pese a que no tengan el mismo idioma. No vas a poderlo leer textualmente, pero yo siempre he pensado que, aunque no lo leas, hay una comunicación entre el receptor y el, ahora sí que el cuadro, ¿no?, que te está hablando. Hay una energía, algo que se desprende del cuadro, que es lo que se comunica contigo. Detalló que la exposición es un homenaje a nuestras raíces ancestrales, a la vida, la tierra, lo natural, a la esencia, las personas y todo aquello que nos regalan. Los antiguos pobladores como que se despertaban y lo primero que veían era el sol, la montaña, los árboles. Entonces, el mismo contacto te va llevando a estar súper presente en tu momento y en el lugar en que estás. Y ahorita vivimos rodeados de edificios, o sea, difícilmente alcanzamos a ver una montaña o el amanecer, ¿no? Tierra Sagrada es un espacio que estará abierto al público hasta el 13 de mayo en la Galería Oscar Román Arte y Diseño, al sur de la Ciudad de México. Con información de Verónica Torres Lizama y Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy y Enrique Navarro, Notimex. Notimex.